¿Sabes qué día es? Jueves Dame un poco más de tiempo y te consigo el dinero Van dos meses que me dijiste exactamente lo mismo Lo sé, lo sé y no se me olvida Solo que he estado ocupado, ya sabes Intentando sobrevivir También me considero un poco... ¿Cómo pudiste? José Mariano Álvarez de la Rosa ¡Y con la buena! Líneas Un poco distraído En este tiempo, pudiste haber conseguido el dinero sin problemas Sí, sí lo pude haber conseguido Pero es más la renta que mi sueldo Si le quieres llamar sueldo Porque apenas si puedo con mi vida Clemente Sé Clemente Mira Número uno Entiendo que no hay trabajo ahorita Número dos Deja de hacer ese chiste Y número tres Yo te ayudé a ti Y no he visto que lo agradezcas ni tantito ¿Puedes apagar ese ruido? Espero un segundo Como bien se sabe La cuarentena por COVID-19 Ha afectado a millones de estudiantes Y trabajadores nuevo-leoneses Haciendo resurgir el arte callejero Artistas, músicos y cantantes Han acudido a espacios públicos Para sobrevivir Dándole nuevamente un rayo de esperanza A la población de Monterrey Reportaje por Jimena Álvarez Y con esto me despido ¿Sigues ahí? Aquí estoy ¿Y sabes qué? Creo que ahora sí te lo consigo Me gustaría pensar que dices la verdad Te digo la verdad Se me ocurrió algo Si tan seguro Entonces di para cuándo Mañana por la noche ¿Viernes por la noche? Viernes por la noche 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!